Hola amigos, bienvenidos a este es su canal Biomédica para Todos, el día de hoy con la presentación de un servidor en una ponencia sobre las fallas más comunes en la instalación y reparación de esterilizadores. Espero que les guste, adelante. En la instalación y reparación de esterilizadores de vapor. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por presentarme. Un servidor ha trabajado muchísimos años con diferentes equipos médicos. En esta ponencia vamos a ver los errores más comunes durante la instalación y reparación de esterilizadores. Antes que nada me gustaría que pudieran visualizar la importancia de un esterilizador en el servicio de un hospital. Por lo que los errores, más que ser comunes, son errores determinantes para el buen funcionamiento del equipo. La gran mayoría de todos estos errores que vamos a ver el día de hoy son errores que yo cometí. Muchos de ellos son errores que cometieron algunos amigos y hemos compartido a través de experiencias lo que es el servicio, instalación, mantenimiento y mejora, inclusive, de algunas funcionalidades de los esterilizadores. Bueno, en el día de hoy vamos a ver este tema. La gran mayoría de los errores son errores humanos. Y vamos a ver de una manera muy simple cómo es que estos errores se pueden evitar. La gran mayoría de los errores se pueden solucionar en una buena instalación. Por lo que he dividido la presentación en dos partes. Errores en la instalación y errores durante el servicio o reparación. Vamos a ver primero los errores al instalar. Es muy común, sobre todo en hospitales privados, el que se les contrate para hacer instalaciones. Bueno, ¿cuál es el primer error que tenemos? Es qué vamos a instalar. Cuando trabajamos en hospitales de gobierno o en hospitales grandes, la gran mayoría de los esterilizadores ya están instalados. Por lo que vamos a ver esterilizadores, pues, bastante comunes. En ocasiones, en una ocasión me llamaron y me dijeron, oye, ¿cómo quiero que vengas a instalar este? Y me presentaron estos dos tipos de esterilizadores. La verdad, de lo que vamos a hablar el día de hoy son de otro tipo de esterilizadores. Es importante que entendamos que dentro del universo de los esterilizadores hay de muchos tipos. Hay de mesa, hay como los que están en la pantalla, hay de diferentes presentaciones. Los que vamos a ver en esta presentación son exclusivamente los esterilizadores autogenerados de gravedad o de doble cámara, que son los más utilizados en hospitales. Hay más que se utilizan en el sector privado, pero realmente casi todos se decantan hacia estos. ¿Cuál es el primer error que vamos a analizar el día de hoy? Número uno, tenemos que entender que hay diferentes tipos aún de los que son autogenerados que es importante entender antes de hacer una instalación. Hay tres tipos de esterilizadores en este grupo, que son los esterilizadores cerrados, los esterilizadores abiertos y los esterilizadores empotrados. Todos ellos requieren diferentes tipos de seguridad y diferentes tipos de instalación, aun cuando el uso sea el mismo. Yo recomiendo siempre que los equipos que están abiertos se les instalen tapas de acero inoxidable en los costados para que el usuario no tenga acceso al interior. Esto es muy importante al momento de instalar. Si no tienen esas tapas, como el caso de la izquierda, debemos ver la manera de hacerlas o tenerlas disponibles. Si no hay ese tipo de instalaciones, podemos recurrir a algún tabla roquero que nos pueda hacer la instalación para poder empotrarlos, como es el caso del equipo de la derecha. Esto es importante que se realice antes de conectar el equipo, porque de esa manera podemos ver cuáles son las dimensiones del área donde va a quedar instalado. Es muy importante considerar también los factores eléctricos, por eso el segundo error es la instalación eléctrica. El error número dos es no evaluar la instalación eléctrica. Esta foto la tomé de una unidad de un esterilizador y lo conectaron a una central de carga común y corriente y pues ya vimos lo que sucedió. La temperatura generada por la pastilla simplemente excedió los niveles que se llevaron ya preestablecidos por la fábrica. Es importante considerar cuál es el tipo de instalación y el tipo de configuración del sistema eléctrico local del equipo para poder establecer una conexión segura. Yo no recomiendo utilizar fusibles, aun cuando en muchos hospitales los instalan, yo no los recomiendo. Siempre la recomendación es utilizar pastillas y una conexión independiente, con una carga independiente y tenemos que analizar en base a las necesidades del equipo, cuáles son los requerimientos eléctricos. Hay dos tipos de configuraciones usualmente que es en las resistencias. Lo que más consume en un equipo de este tipo es la configuración de las resistencias. La de la izquierda es una configuración en delta, que es la más común y es la que mejor utiliza la energía de las tres fases para generar el calor. El de la derecha fue una instalación que yo vi hace tiempo y la verdad crea muchísimos problemas. Una de las cosas que tienen que analizar durante la instalación es revisar la instalación más allá de las pastillas de carga. Si tenemos una buena instalación eléctrica antes, ya de la pastilla hacia el equipo, ya es nuestra responsabilidad. La distribución de las resistencias, como la distribución de la corriente hacia los sistemas de control, es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, el hacerlo de la manera correcta va a permitirnos tener un funcionamiento a largo plazo. Yo recomiendo 100%, si tenemos tres fases en 2.20, utilizar la conexión en delta. No recomiendo bajo ninguna condición, a menos que sea una excepción, utilizar conexiones en paralelo, aunque sí las he visto, aunque sí las he modificado, y lo ideal es que estén en delta. Siempre vean, esta es una etiqueta más o menos promedio de la que ustedes van a ver en los equipos. Esta etiqueta nos da los consumos, la configuración general, cuántos ciclos, cuál es la frecuencia. Esta es de un motor, pero es exactamente la misma que funciona para un esterilizador. Estos tipos de etiquetas en los equipos que vienen de importación o que el hospital compró nuevos, deben tenerla. Si y no, ustedes tienen que hacerla. ¿Por qué? Porque posiblemente ustedes no estén para el siguiente servicio. Esta etiqueta debe dar la información necesaria de todos los valores que el equipo consume de manera eléctrica. No recomiendo para nada las cajas de fusibles, porque es muy difícil hacer modificaciones. Siempre recomiendo utilizar pastillas. Y siempre analicen el consumo eléctrico para establecer los amperes. Este es un asunto de estira y afloja. En ocasiones, el consumo promedio es de 7, entre 7 y 8 mil watts. Tienen que tener un buen conocimiento sobre la ley de Ohm para poder establecer cuál es el consumo de su pastilla. En muchas ocasiones ponemos el esterilizador o alguien lo pone. Si es nuestra responsabilidad es la instalación, tenemos que hablar con el propietario del hospital, el dueño o el doctor que esté encargado, para pedirle que haya un espacio suficiente en el cual podamos realizar el servicio. Me ha tocado estar en espacios en donde llegamos, vamos a hacer la instalación. ¿Dónde va a estar el equipo? No, pues aquí lo vamos a poner y vemos que es un baño con dimensiones de 1, 1,5 por 2,5 y porque ahí caía la taza y el lavabo y piensen que ahí cae un esterilizador. Y tuvimos que hacer muchos arreglos para poder hacer una extensión a ese espacio. El espacio en un área de esterilización, ya sea un equipo de selle que esté integrado a los quirófanos o en una área gris, siempre debe haber un espacio suficiente para poder movilizarse. En los manuales de servicio del fabricante vienen las especificaciones óptimas. Si no podemos llegar a una especificación óptima, debemos acercarnos a ella. Siempre yo recomiendo que entre la cámara y la pared lateral, cuando se ha considerado un cuarto para esto, sea alrededor de entre 50 y 60 centímetros para que haya un espacio en el que tú te puedas mover. En ocasiones vas a estar trabajando en esa área y puede suceder algún accidente. Debes tener espacio para salir de ahí lo más rápido posible. Porque la verdad, he escuchado muchas historias de terror acerca de accidentes en donde las personas quedan en muy mal estado porque no había espacio suficiente para poder alejarse de la máquina en el momento preciso. Error número cuatro que yo he visto con frecuencia. No sé si alguno de ustedes sepa lo que es hacer un primer ciclo en frío. Un primer ciclo en frío es realmente es hacer pruebas a cada sección de la máquina antes de conectarla. Estamos hablando de debemos estar seguros de que el sistema de control de nivel está funcionando tanto en presión como en entrada de agua. Debemos estar seguros de que si el sistema tiene un control electrónico, debemos estar seguros de que el control electrónico funcione sin que esté conectado a la corriente. Esto es únicamente con el voltaje necesario para control. La gran mayoría de los esterilizadores tienen control en 110. Entonces, si vemos la caja de control, tiene que haber una pastilla independiente para control y una triple en caso de que sea una instalación de tres fases para la carga. Aprendemos la pastilla de control y hacemos todas las pruebas. Probablemos que el control de nivel corte las solenoides, que se corten bien los relays, que los controles de nivel corten a tiempo y que inicien a tiempo. Yo no recomiendo controles de nivel de una varilla, aun cuando son bastante populares. Yo recomiendo siempre dos o tres varillas. De esta manera tenemos un control más preciso sobre el nivel del agua. También debemos revisar drenajes. En muchas ocasiones cuando cambian resistencias, no se limpian los drenajes. Eso es importante que se haga con frecuencia. Y error número cinco. Vamos a cerrar los cinco errores comunes para no hacer demasiado extensa esta presentación y poder contestar preguntas. En ocasiones me ha tocado llegar y a alguien, y ahí se realizó la instalación o me toca realizarla a mí. Y no sabemos cuánto tiempo haya estado almacenado ese esterilizador. Esperemos que sea nuevo y es lo ideal. Pero muchas veces en iniciativa privada se compran esterilizadores en Estados Unidos. Yo los importo y los he instalado sin problemas. Mi mayor error fue no haber revisado válvulas de seguridad antes de hacer la instalación con el vapor. Todas las válvulas tienen manera de poder hacer pruebas. La válvula de la izquierda es una válvula de seguridad. Esa, en la mayoría de los casos, podemos hacerlo con vapor. Usualmente están calibradas a 40 libras. En cuestiones de presión, yo recomiendo también trabajar con valores en libras, puesto que la gran mayoría de los manuales así lo establecen. Un servidor aprendió todas estas técnicas de esterilización en Estados Unidos. Y las libras es un estándar para muchos de ellos, sobre todo en válvulas. La válvula de la derecha es una válvula termodinámica que se puede revisar sin ningún problema, quitando el tapón de la parte de arriba y revisando que el fuelle se extiende y se contraiga con calor y frío. Si estas dos válvulas que son elementales no funcionan, tendremos muchísimos problemas. Ahora pasaremos a los errores al reparar. Ya tenemos la máquina funcionando, suponiendo que la hayamos instalado nosotros o alguien más. Una cosa que es importante considerar es que antes de realizar cualquier cosa en la máquina que esté instalada, siempre, siempre, siempre hay que hacer una revisión historial de las funcionalidades del equipo. Se espera que tengamos una bitácora de esterilización. Bueno, eso sería lo ideal. Pero en la gran mayoría de los casos no lo hay, porque es una o dos personas las que están a cargo. Cuando trabajas en un hospital grande, sí hay bitácoras muy precisas. Pero cuando trabajas en el sector privado, no las hay. Por lo que tienes tú que realizar una investigación de cuáles fueron, cuál es el historial de errores que se fueron presentando antes de llegar al momento en que ya no se utilice. En muchas de las ocasiones, las mismas enfermaras te van diciendo, no, pues comenzó a hacer esto, comenzó a hacer aquello. Y ya con eso tienes una idea de los problemas que posiblemente se presentaron. En muchas ocasiones llegas, mides resistencias, sabes que están malas, quitas y arrancas, sin haber hecho una revisión de todo lo demás. Esto es un error, porque aun cuando estaba funcionando bien, hay cosas que son determinantes para la falla de las resistencias, que en la gran mayoría de los casos es el problema. Pero no es, el que falla una resistencia no es un problema, es un síntoma. Siempre tienen que considerarlo de esa manera. Error número dos, intentar corregir problemas con el equipo funcionando. Esto me pasó mucho a mí. Le queremos hacer el calimán o queremos hacerle al superhéroe y ya está funcionando. Ah, hay que cerrar ahí porque tiene una juguita. Metes la mano y comienzas a apretar. Es lo peor que puedes hacer. Si ves que alguien lo hace, deténlo de inmediato. Yo he llegado a mi casa en muchas ocasiones con quemaduras de segundo y tercer grado. ¿Por qué? Porque con una mica de segundo que te pegues la piel a uno de los tubos que están en el interior es suficiente para que tengas una quemadura grave. Nunca lo hagas. ¿Qué me pasó? No quiero que les pase a ustedes. Error número tres, usar válvulas o solenoides inapropiadas. Me tocó también. En muchas ocasiones consideran que una válvula se parece, tiene el mismo voltaje y es igual. Pues no, hay válvulas o solenoides casi para cualquier cosa. Para gas, para vapor, para agua, para aire. Entonces, es importante que si van a reemplazar una válvula o solenoides, aunque son más caras, las válvulas de vapor son las que se tienen que utilizar, a excepción de la válvula que va en la entrada del agua. Aún así, esa válvula debe tener un cierto rango de capacidad de temperatura. Yo les puse la foto de Danfoss porque es de las más comunes en México, pero Asco y hay otras marcas. Revisen siempre cuál es la tolerancia de calor. Usualmente las de vapor tienen una tolerancia, pues, para el vapor, pero en el caso de las de agua, si van a meter una válvula de agua en el ingreso, deben estar seguros que va a resistir el que el tubo en el cual está conectado no sea lo suficientemente caliente como para que destruya la membrana interna. Esa es una. Otra. Nunca instalen toda la instalación eléctrica al aire. ¿A qué me refiero? Si va dos alambres o dos cables hacia la solenoide, estos deben estar en un tubo. Debe ser un tubo cónduit flexible. Y deben utilizar siempre las tomas de conexión del enlace. No tengo la imagen en este momento, pero con gusto se los puedo pasar de manera personal. No hagan, porque me ha tocado en muchísimas ocasiones, que el cable, ¿por dónde lo paso? No, pues, pásalo por aquí por la orilla del fierro. Y lo amarran con cinta para aislar o le ponen cinchos de plástico y eso no debe ser así. En ocasiones la temperatura es tan alta que esas reparaciones resultan insuficientes. Siempre tengan en cuenta esto, cuando pongan una válvula, la reemplacen o trabajen con la sección de control. Error número cuatro, usar control de nivel inapropiado. La foto que ven ustedes la tomé hace mucho tiempo. No me lo van a creer, pero el esterilizador estaba en un closet. Ni siquiera estaban en una área apropiada. No tengo más fotos para ir de ti, no se las mando. Y la persona que había hecho la instalación la hizo, la verdad, muy, muy mal. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es una bujía de automóvil a la cual le pusieron una varilla. ¿Funciona? Sí, sí funciona. ¿Es lo correcto? No, no es lo correcto. Las varillas para control de nivel tienen una especificación para el uso que se le va a dar. ¿Es cara? Sí. Pero es indispensable para que funcione de la manera correcta. También, al momento de hacer una reparación, si por alguna razón quitamos las resistencias, debemos revisar los controles de nivel que no tengan sarro. Uno de los problemas más comunes para que se echen a perder las resistencias es que estos controles no funcionan bien. Y eso es porque se utilizaron materiales inapropiados. Cinco. No poner la seguridad del operador en primer lugar. Una de las cosas que es muy común, y espero que ustedes como nueva generación puedan cambiarlo, es que le dan demasiadas opciones de uso o de funcionalidades a los usuarios. Que primero le mueves esta palanca, y luego le mueves esta llave, y luego le subes este botón, y luego le quites esta palanca, y luego le bajas aquí, y luego le mueves acá, y en fin. La razón por la cual ustedes son ingenieros biomédicos es para evitar que el usuario tenga que realizar todos esos cambios. En la pantalla vemos a una muchacha que está haciendo un ciclo de esterilización. Salvo cerrar la puerta y apretar un botón, no debe hacer absolutamente nada más. Esto es, ni llenar el agua, ni tomar medidas, ni vaciar, ni nada de esto. Todos los esterilizadores ya tienen sistemas que permiten este tipo de uso. Con seguridad para el usuario. Para terminar, y no hacerles molesto, me imagino que ya tienen hambre, y aparte me gustaría poder contestar preguntas. Hace varios años fui a revisar un esterilizador de loco. Y tenía esta instalación en el control de nivel. Era una falladera, todo el tiempo me estaban llamando, y el ingeniero, y el ingeniero, y le dije, ¿sabes qué? Tu problema es que las personas hicieron un pésimo trabajo. Vamos a hacerlo de la manera correcta. Ya no le hablaron al ingeniero, me hablaron a mí. Y después de una serie de pruebas y correcciones, quedó de esta manera. ¿Qué le costaba a la persona hacerlo bien? Nada. Simplemente es, decide. Las cosas deben estar de forma de que el usuario, e inclusive ustedes, tengan la mayor seguridad posible al momento de trabajar con estas máquinas. No hay razón para la cual dejen algo colgando o mal instalado. Recuerden que los esterilizadores a veces se menosprecian. Dicen, no, es un esterilizador, no, cualquiera lo puede arreglar. No, 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 no. Un esterilizador es un asunto serio. Es un asunto en donde ya me ha tocado ver explosiones esterilizadoras por mala instalación. Y me ha tocado quemaduras en enfermeras o inclusive doctores por malas reparaciones. La idea principal es que ustedes, desde que se instala, sepan qué es lo que tienen que hacer. Ahora, muchas veces a ustedes se les pide solo hacer la reparación. Si ustedes están viendo que algo está mal, no lo dejen así, cámbienlo, modifíquenlo, optimícenlo. Si ven que un cable no es el valor apropiado, cámbienlo. Ya ustedes han escuchado a una muchacha que se llama la chica de los tableros. Bueno, por fin, después de muchísimos años, se está poniendo atención a eso. Y ustedes son la siguiente parte, la siguiente eslabón en el proceso de seguridad eléctrica. Y el esterilizador es de los que más electricidad consumen dentro de un hospital. Siempre ténganlo en cuenta. En tu sistema debes tener una buena tierra física. Esto es algo que no incluí en la presentación. Pero sí es importante que todo tu equipo esté conectado a tierra física y que te asegures de que la tierra física sea efectiva. Muchas veces dice el eléctrico, no, aquí hay una tierra física y es un cable pegado al piso. Esa no es una buena tierra física. Ustedes deben asegurarse. Y si no, deben hacerla. Verificar que se haga de la manera correcta. Hace muchos años yo llevé un curso de diferentes formas de cuestiones eléctricas y nos recomendaban que la forma más efectiva era realizar un pozo en tierra, más o menos de un metro, que es la varilla promedio que te venden en las ferreterías. Pero la gran mayoría la agarra con un martillo y lo clava, ¿no? Entonces, eso no es una buena tierra física. Lo que se hace es, y aquí se los pasa el costo, se hace un agujero más o menos de unos 15 centímetros de profundidad. En la parte de abajo se llena con sal de grano, ¿sí? Se pone la varilla hasta la sal y se llena con secciones de carbón activado y sal de grano. Cuando haya llegado al nivel de tierra, dejan un espacio para hacer las conexiones y lo llenan con agua. Todo se llena de, llega hasta el tope y se recubre con tierra. Esa es una buena tierra, una tierra bastante efectiva. Y la pueden hacer, hay diversas pruebas de hermeticidad para revisar pruebas físicas, pero yo lo he probado y funciona muy bien. Hola amigos, esta fue la presentación. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Saben qué hacer. Hasta luego. ¡Gracias!